¡OLÍMPICA! porque la verdad es que usted está equivocado, yo no sé ni mi papá ¡Ah, que me estás colgando, papá! ¡Párate ahí! ¡OLÍMPICA! ¿Aló? Así es, mi estimado Jorge, tenemos en vivo y en directo al papá Papá, papá, ¿cómo te sientes en Cartagena una vez más? Que no... Sí... Compá, tráteme en serio, guardeme en serio, papá, ¿cuál es usted, vale? Es chiqueta, ¿ya me tiene mamado, vale? Deme quieto, compá, que estoy ocupado, ¿cuál es suya, vale? Papá, estás hablando muy costeño, papá ¿Cómo se nota que te ha caído muy bien, Cartagena? ¿Cómo te trata el calor, papá? Es que no te escucho muy bien, papá Ey, 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 compá, déjeme en sano, que ya me la está volando, compá Déjeme quieto, vale Es que no la escucho muy bien, papá Me dice usted que está volando ¿Qué? Volando ni que... Déjame quieto, que es lo que estoy ocupado aquí, hombre Déjeme sano, vale, ya me la está volando, compá ¿Cómo? ¿Cómo, papá? ¿Que está sanando a quién? ¿Qué es lo que nos dice? No, porra, que me dé quieto, vale Déjame sano, que estoy ocupado, vale ¿Cuál es la ina tuya, hombre? Así es, eh Que está sanando, que está sanando a los enfermos Papá, más duro Papá, un poquito más duro, por favor, es que la comunicación entendemos Eh, eh, la, la, la gente allá, el tumulto de gente, papá ¿Cómo te sientes? Por favor, un mensaje para todos los Cartagenaeros, papá ¿Cómo, papá? ¿Qué tienes mamado, marica? Ya estoy aburrido, vale Dame, es que tú no me estoy llamando, vale Cargé el número, vale, por favor, déjame lo que, vale Así es, papá, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¡Ah, que me estás colgando! Espérate ahí Venga Parece que tenemos, eh, problemas Pero ahí ya estamos hablando nuevamente de la comunicación Con el papá ¡Papá! Este es la CBR, CBR Internacional Radio para toda Europa Papá, ¿cómo se siente en Colombia? ¿Qué fue el incidente que les pasó en el ojo, papá? Es que joder ni que nada, hombre Déjame quieto, porque, compre, a ti ya ha arrebatado Déjame quieto, vale ¡Papá! ¡Papá, me estás colgando! Espérate Olímpica ¡Papá! No Si no lo hubiese dicho el cardenal colombiano De verdad que no lo creería Eh, ¿quiere escuchar lo que dijo este cardenal colombiano sobre su visita a Colombia, papá? El sacón, pa' que, güey Baina con chihuahua Así es, papá Vamos a escuchar lo que dijo el cardenal colombiano Aquí está Ahí está Ahí está el cardenal colombiano Lo que dice Escúchelo, papá Escuche lo que dice el cardenal colombiano Ahí está cantándola Papá Yo no lo creería Si no lo escuchara ahí Que tú que eres marido Que tú que eres marido Tú tienes más nada que hacer, ¿qué? ¿Qué piensas de esto que ha dicho este cardenal colombiano de su visita a Colombia? Me vaya a comer mierda Déjeme sano, vale Déjeme sano, que siempre no hay nada, joda Se sobrevó el papa ¡Me está colgando! ¡Párate ahí! Olímpica Aló ¿Papa qué? ¿Moto? Ay, güey P******ida, hombre Ella Era una seriedad con él Ahí la tuya Que es lo que tú quieres, ¿vale? Papá, queremos preguntarle algo Y quiero que usted nos responda Eh... Porque usted es el que sabe Papá, la gente de Boyacá se ha quejado ¿Por qué usted no fue a Boyacá? Nosotros tenemos la respuesta Pero queremos saberlo Por usted Papá, seriedad, vale No joda Yo estoy diciendo hace rato Que yo no soy ningún hijo Papá, déjame quieto, vale No joda ¿Pero por qué no fue a Boyacá? Es cierto lo que la gente está diciendo ¿Por qué? ¿Por qué no fue a Boyacá? ¿Se lo vamos a decir, papá? Porque allá comen papá Pues, p******ida Que no tenían de m******a llamando Pero este número lo voy a averiguar, güey Y te voy a darte duro Es que te lo estoy diciendo No, papá, qué sé, llamar y p******a ¿Tú no eres el papa? No, papá No, no, yo no soy ningún papa Yo no soy ningún papa, papá Yo no soy ningún papa, papá ¿Esto qué es lo que tú haces? Yo que vende papá en el mercado Porque yo no soy ningún papa, mi vale Espera, 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 espérate ahí ¡Ey, producción! ¡Ey, producción! Te equivocaste ¿Viste fue el número del vendedor de papá? ¡Ey, el número del papá, idiota! ¡Llamar a la disculpa! ¡Pállame, chingue, p******a Me llamo ahora fácil Ojo de que estaba ni qué carajo, hombre Votaste, chumbo La próxima del Kim ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces ¡Cachón, te digo de todo! Porque puedes ser el Kim Votando al chumbo En Olímpica Estéreo